¿Qué es el deporte sanrafalino? Bueno, simplemente en esta oportunidad queremos hacer un nuevo aporte a través de un subsidio al deporte sanrafalino. Realmente es un pilar dentro de nuestra agenda de trabajo el apoyo al deporte. Consideramos que además de una herramienta de inclusión y que mejora la calidad de vida de nuestros habitantes, también está muy vinculado a los jóvenes y es una forma de mantener, como se dice, el cuerpo y la mente sana. Así que en este caso agradecemos la labor y la tarea permanente que hace el Club de Pelotas Paletas, que recibe en su predio alrededor de 300 personas semanales para la práctica no solo de pelotas paletas, sino también tiene actividad de gimnasio, kung fu, danza y algunas otras cosas y que realmente nos enorgullece porque la llevan adelante silenciosamente pero sin parar. Es una entidad que se caracteriza por la perseverancia. Quiero que le transmitas a toda la gente que participa, que la municipalidad siempre va a estar apoyándolos y bueno, como en este caso, a través de un subsidio para que puedan terminar con esa remodelación que están haciendo que me comentabas recién. Muchas gracias a vos, recibimos apoyo de la municipalidad, en este caso para terminar los camarines de damas y ahora estamos en plena hora en realidad. El club tiene, como bien había dicho, unos 300 ingresos de personas semanales, son todos gente joven, chicos, algunos mayores que viajan también a competir afuera. Tenemos un profesor que compartimos con el Club Español y bueno, tiene una cantidad importante de alumnos y hay otras actividades, kung fu, gimnasio, como bien decía y agradezco mucho a la municipalidad de San Rafael que siempre nos acompaña. La verdad que es un club que nos muestra el camino a seguir de esta actividad. La Dirección de Deportes tiene 32 disciplinas que desarrolla y trabaja en forma articulada, de las cuales una es pelota-paleta, que de hace algunos años era una actividad que había caído un poco y bueno, gracias a este grupo de dirigentes, profesores, padres y niños, San Rafael otra vez se ha instalado en el calendario no solo provincial, sino también nacional y bueno, ya hay muchos pelotares que nos representan de la mejor forma a San Rafael.